Yo creo que no la superé. ¿Por qué no me supera? O sea, neta, ya que me superé. Que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olvidemos. Hola amigos de Tutoriales Gerberín, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy revisaremos esta lista de aquellos famosos que quedaron ardidos con sus ex, y no comadre, en este caso yo no estoy en esta lista y el curazao menos. Ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Así que lánzate por tu botana favorita y ponte cómodo porque esta lista te va a gustar. Abriendo esta lista tenemos a la reina de los ardidos, o mejor dicho, a la colombiana más exitosa de todo el mundo. Y es que escuchar a Shakira siempre ha sido un deleite para los oídos de cualquiera. Sin embargo, nos pudimos dar cuenta de que la colombiana era un tanto intensa cuando vimos que más de una canción de ella iba dedicada a su entonces pareja, Gerard Piqué, en las cuales contaba lo feliz que era al lado del futbolista y toda su historia de amor. Pero comadre, siéntese que ahorita voy a derramar un poco de mi veneno, y también, del de uno que otro internauta. Usted es diabólico. Pues resulta y resalta que supuestamente nuestra Shakira también se había metido en la relación de Gerard Piqué y su exnovia. Y después, resultó que la colombiana estaba realmente ofendida, porque Piqué había salido con las mismas cosas pero ahora con ella. Bien dicen que el que a hierro mata a hierro muere comadre, pero déjeme contarle un poco más de cómo estuvo este borlote. Pues bueno, se dice que en aquel entonces, en el que Shakira aún tenía una relación con Fernando de la Rúa, y por su parte el futbolista, tenía una relación con la modelo Nuria Tomás. Con Gerard Piqué, cuando empezó la relación con Shakira, estaba con Nuria Tomás. Claro, entonces se sintiera, pues, eso, que le fueron infiel. En este caso, Gerard Piqué con Shakira. Pero que cree comadre, se dice que a ninguno de los dos les importó respetar esas relaciones. Y que se sintieron los muy toreros, pues pusieron los cuernos para después formalizar su relación. Gerard me dijo, la próxima vez cierra esa boquita, ¿vale? En tus entrevistas. Es igual a mí, pero de dos metros. No por cualquier cosa, nacimos el mismo día, solo que en las dos días años más tarde. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Pero bien dice mi sacrosanta madre, que lo que mal empieza, mal acaba. Cierto, ¿ah? Cierto. Y sí, ni Shakira ya conocía las mañas del futbolista, ¿pa' qué ingenuas le fue a creer? Esta relación, al principio fue muy intensa, que se enamoraron completamente. Perdidos. Perdidos, tanto él como ella. Pues después de dos hijos y varios añitos juntos, se empezó a esparcir el mitote de que la colombiana y el español, habían terminado por una supuesta infidelidad por parte del futbolista. Se enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Los problemas empiezan cuando Gerard Piqué empieza a salir mucho de fiel. No ha querido que los niños compartan ese rato con Clara Chico. Se dice que Shakira se dio cuenta gracias a un frasco de mermelada. A raíz de la canción de te felicito que bien actúas y era por... ¿Vamos a pasar la mermelada? La mermelada después se reveló y de que Shakira... De que se revelara después no quiere decir que no... Ahora comadre, usted dirá, ¿cómo se dio cuenta por un frasco de mermelada? No lo sé, tú dime. Pues resulta que de esa mermelada solo comía Shakira. Mire nomás comadre, ahí nada más para que le apunte. No vaya a hacer que su mermelada o su aderezo favorito ya vaya a la mitad y usted ni en cuenta. Vaya dato perturbador. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Y es que, además de la manera en la que se dio cuenta, Shakira sacó una larga lista de canciones que comadre era más que obvio que eran para el futbolista. Una de las primeras fue monotonía al lado del reguetonero Ozuna. Claro que todos sentimos el dolor de la Chucky, pero sin duda alguna, una que nos dejó a todos con la boca abierta, fue la que sacó con Bizarrap, en la cual nos dejó súper claro, que mire comadre. Ni el lago de Chapultepec es tan claro como las afirmaciones que nos dio en aquella canción. Eres grande, Drake. Claramente no es la única que salió, pues ni el papá de Gerard se salvó de que le dijera unas cuantas cosas en su canción del jefe. Y ya como un dato extra, la canción del jefe también tiene mucho que ver en que la nana de los hijos de Chucky también le ayudó a descubrir la infidelidad. Y supuestamente, dicen las malas lenguas, que Gerard no le dio ni las gracias cuando la despidió. Fue así que Shakira sacó la canción, y de ahí le dio unas cuantas regalías. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pero tranqui comadre, siéntese, que ahora pasamos con otra guapa mujer que esperaba ser igual de controversial que Shakira. Y de ahí facturar hermana, pero no fue así, y te estoy hablando de la guapísima Belinda. Y es que, como ya sabemos, la intérprete del sapito anduvo con el cantante Christian Nodal. Aunque muchos apostaban a que ahora la Beli, si pisaría el altar de la mano del cantante, nos equivocamos comadre. La Beli salió con lo mismo que ha salido con todos los hombres que han caído en sus manos. Mire comadre, le pongo más en contexto. Esa relación inició cuando ambos fueron coach de la voz en la televisora TV Azteca. Pero agárrese comadre, que según las malas lenguas, y esta vez no son las mías, resulta que el cantante en ese momento tenía una novia y esto para nada le importó a la Beli. Pues resulta que hasta la Beli le dedicó la canción Prefiero ser su amante. Y es que todos nos dimos cuenta, de que la intuición no se equivoca, cuando sientes celos no estás loca. Hermana, sabíamos que la Beli andaba de canijilla con la ex de Nodal y que lo hizo con saña. ¿Acaso no lo viste venir? Bueno, pero ya teniendo la relación y dándola a conocer en todos los medios y siendo la pareja del momento, Cristian no perdió la oportunidad de pedirle matrimonio a la Beli. El compromiso de Cristian Nodal y Belinda, a donde Cristian Nodal se linkó para pedirle matrimonio y multimillonario de dólares. Y todo parecía ir tan pero tan bien, que cualquiera querría tener una relación como la de ellos dos. Pero toda historia tiene un final, ya sea feliz o no. Y en este caso, la relación terminó de un día para otro, dejándonos a más de uno con la boca abierta, pues nadie entendía que era lo que sucedía. Y aunque en su momento no se sabía bien qué estaba pasando, no tardó la mamá de Belinda en salir a demostrar lo odiosa, en opinión de muchos, que es como suegra. Yo creo en el amor, mientras sea de verdad. Y es que comenzó a tirar mala leche a Nodal, y mira que en su momento Nodal supo quedarse calladito, pero tanta fue la insistencia de la mala onda no solo de la mamá de Belinda y de sus fans, que Cristian no dudó nada en estallar y sacar la verdad. Cristian contestó, había estado muy calladito y ahora sí contestó. Y dice que hay personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron. Responde, 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Y es que por las capturas de pantalla que subió Nodal, los cibernautas pudieron ver que la Beli le sacaba el dinerito para ella y sus padres. Y después de eso, Nodal sacó varias canciones que se cree que serían escritas para la española. Una de ellas fue la de Pa Olvidarme de ella. También, en su momento se dijo que la de ya no somos ni seremos. Hasta ahí, todo normalito, cualquiera puede dedicar canciones cuando está triste por su ex. Después de eso, Nodal comenzó a hacer su vida con la cantante Kazoo, con la cual incluso tuvo a su pequeña bebé. Las primeras fotos de Kazoo y Nodal con su bebé, aquí las tenemos. Bueno, los médicos también felicitaron a Kazoo y a Nodal. ¡Adoro los finales felices! Pero aquí, comadre, es cuando Beli la regó, pues ya que había pasado bastante tiempo, a Beli se le ocurrió sacar la canción Cactus, con la cual fue duramente criticada. Mucha gente la tachó de ardida, pues muchos se preguntaban, el por qué se había esperado tantísimo tiempo para sacar una canción hablando de algo, que ya había ocurrido hace tanto tiempo. Y tal como se esperaba, hay muchas referencias dirigidas a Cristian Nodal. Él se busca del inicio de su video. Y si nos ponemos a analizar todo, tienen razón comadre, pues Cristian ya tiene una vida hecha y a Belinda olvidada, pero parece ser que nuestra linda española no lo puede sacar de su cabeza. Pero espera, que Nodal no respondió absolutamente nada y por su lado, Kazoo solo se limitó a poner un meme en el que sale Rose de Titanic, diciendo han pasado 84 años. Y es que mi Beli quedó muy mal parada, pues muchos la criticaron por el tiempo en el que sacó la canción, otros porque decían que les daba penita a Gen escucharla cantar ese estilo de canciones. Y otros tantos dijeron que le quería copiar a Shakira. Te debería darte vergüenza. Lleva una canción de pop, Electro. Sinceramente, muchos de los internautas criticaron la canción. Pero otro, que no sé qué tiene en contra de sus exparejas y cómo se ha quejado de ellas, es Alfredo Adame. ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? Cada rato viene esa paz. Y por lo dijo, a Alfredo le gusta siempre estar en el ajo. Y es que, ahora a la que se trae de encargo es a Magali Chávez. Pero antes de profundizar en el tema de Magali, ¿por qué no vemos primero el primer matrimonio de Adame, al cual aún después de años sigue trayendo de encargo? Sonado con este pleito que no termina entre Alfredo Adame y sus exes. Esta señora Diana Golden, no sé quién tiró la piedra primero. Golden, yo me casé hace 31 años. El otro lado te está usando para sacar sus papeles, además te da cheques sin fondos. Dijo el comandante, le voy a recomendar que se deshaga de esa mujer. Es una mujer peligrosa. ¡Cállate poco, hombre! Alfredo Adame se casó con Diana Golden en el año 1988, pero tan solo dos años más tarde se divorciaron. A muchos años de distancia, la actriz volvió a detallar que su boda fue solamente porque necesitaba los papeles y nunca fue feliz con el también presentador. La actriz se sinceró con las cámaras del programa Chesmy Nolak y agregó que a pesar de estar casados y vivir juntos, nunca compartieron ni siquiera la misma cama. Pero no ha sido el único agarrón de greñas que se dio con ella, pues en alguna ocasión se dice que la tachó de mentirosa y de consumir cosas, y esto enfureció demasiado a Diana, quien sin pensarlo dos veces interpuso una demanda por difamación en contra del actor. Adame tuvo que pagar una indemnización para así poderse zafar de un problema aún mayor. Pero si tú creías que fue con la única con la cual se peleó, estás equivocada comadre, pues resulta que también se peleó con la madre de sus hijos, con la actriz Maripaz Vanquels. Y es que, aunque a ciencia cierta no se sabe mucho del por qué la relación terminó de una manera tan abrupta, se sabe por boca de Adame que uno de los principales problemas fue que Maripaz Vanquels trataba mal a la hija de Alfredo Adame. Y que supuestamente, en palabras del actor, Maripaz nunca la vio como parte de la familia, y que todo esto lo supo por su hija, quien en un momento le dijo todo a su papá y de cómo era tratada. Además, después del divorcio, Adame se alejó de los hijos que procreó con Maripaz Vanquels, a los cuales incluso, los tachó de malos hijos por haberle creído más a su mamá que a él, e incluso les quitó la ayuda económica que recibían por parte de él. ¡Eres un monstruo! Que tiene unos cheques firmados por mí, falsificados, tan sencillo como pruébalo. Porque después de... Pero siéntese, comadre, que esto aún sigue, pues también otra dama que tuvo la mala o buena fortuna de estar con Alfredo Adame, es Susana Quintana, a la cual presume por todos lados. Pero lo feo vino después de la ruptura, cuando Susana Quintana dijo que Adame estaba muy pequeñito. Este, pues entró una solicitud. Este, ah, pues qué padre, ¿no? Y este... Me da mucho gusto, me llamo Susa, soy de Guadalajara, te quiero conocer. Amo tu manera de ser. Oye, pues gustó conocerte y le puse tres rositas de esas virtuosas. Ya me reporté lo de, hola. ¿Qué dolpe soy? ¿En qué estaría yo pensando? Esto, claro, hizo explotar a Alfredo, quien se dedicó a decir mil cosas en contra de Susana Quintana. Él generando eso que hoy estás criticando. Entonces es la única que queda como una p*** que eres tú. Es una gran persona, es una mujer, es una dama, es una finísima persona. Hasta medio me eché la culpa de como diciendo... No había dado la ancho. Sí, que no había dado. Y aquí surge la duda de quién sería el ardilla. Y luego se la quita, eso es lo peor. Y me confesó que lo que él aceptaba es que tiene un déficit de atención. Por eso... Pero ahora sí, a lo que nos truje Chencha, la conocida Boku, o mejor llamada Magali Chávez. Y es que en su momento a ella también la presumió Alfredo Adame y dijo que ella era el verdadero amor de su vida. Pero todo parece ser que no, y así como ocurrió con las demás, Alfredo Adame estalló en contra de ella. Ahora Alfredito es la burla de todos en redes sociales, donde se ha burlado de ella en más de una ocasión. Bueno, pues Alfredo Adame dice haber descubierto que Magali Chávez no es mujer de nacimiento. Todo pareciera indicar que Alfredo no puede superar en nada a Magali Chávez. Y es que yo creo que todos nosotros en nuestro historial amoroso tenemos a nuestro propio o propia Magali Chávez. ¿Qué? Goku. Goku. ¿Te refieres a Magali Chávez? No, no. ¿A quién? No, Goku es un personaje de Dragon Ball. No, Goku. ¿Te crees muy gracioso? Y bueno, hasta ahora las cosas no han rebasado más allá de tirar indirectas bien directas o en recordarles a su queridísima madre. Pero sí hubo una famosa que ha llegado al parecer hasta sus últimas consecuencias, y es que la actriz Jenny Huffman no se tentó el corazón en meter a prisión a su expareja Héctor Parra. En todo momento se ha hablado de que esto es meramente una venganza en contra de su ex, pero mira comadre, que ya te vi con cara de que no me entiendes y te voy a explicar mejor. Pues en aquellos ayeres en los que Héctor y Jenny eran pareja, Héctor ya tenía una pequeña de su anterior matrimonio, Daniela Parra. Aunque Héctor quería que ese matrimonio floreciera y todo fuera para bien. Ya que ambos ya tenían a la pequeña Alexa, parecía que Jenny no soportaba para nada a la pequeña Dani. Pues en palabras del propio Héctor, dijo que Jenny maltrataba a su hija Daniela y que no soportaba que él no hiciera diferencias entre ambas niñas. Además, en varias ocasiones no quería que la niña se sentara en la mesa con ellos a comer. Yo estaba muy enamorado, yo buscaba la manera de... Pues de no tener problemas ni por un lado ni por otro. Yo quería ver a mi hija, pero también quería que... Se dice que fue entonces que cansado de los tratos que sufría su hija y otras tantas cosas más, decidió darle fin a esa relación. Que es mi hija, sí, pero yo no quiero que esto sea un museo de Daniela. Para ese entonces llegaba Daniela a la casa y mis fotos... Pero aunque Jenny Hoffman no tardó en buscarle reemplazo, todo parecía indicar que no estaba del todo gustosa con haberse tenido que separar de Héctor. Jenny buscó la manera en la cual terminar afectando a su pareja y una de ellas fue empezando a alejar a la pequeña Alexa de su papá. Pues supuestamente había ocasiones en las cuales no la dejaba irse con él o le hablaba mal de él y de su hermana Daniela. Supuestamente, Alexa quería demasiado a su hermana y a su papá, pero la mala cabeza de Jenny ganó. Y según las malas lenguas, Jenny envenenó a su hija en contra de su padre y la obligaría a decir que su padre le hacía cosas malas. Y esto fue escalando hasta el punto en el cual Héctor terminó en prisión. Y por su parte, su hermana luchando cada día para poder ayudar a su padre a salir. Pero, tú te preguntarás comadre, ¿por qué dicen que esto solo fue porque Jenny estaba ardida? Y es que en su momento salieron unos audios en los cuales Jenny y su hija Alexa discutían, en los cuales Alexa defendía a su papá diciendo que su madre siempre hablaba mal de él. Pero ahora, eso lo dejo a tu criterio comadre. Y siguiendo con los ardidos, tenemos a Patty Chapoy, la cual supuestamente tuvo un romance con el polémico exproductor Sergio Andrade. Supuestamente este rumor lo sacó el propio Sergio, quien en una entrevista supuestamente se le cuestionó si había tenido una relación con la periodista, y este respondió que sí. Por su parte, Chapoy siempre ha desmentido dicho rumor, aunque hay muchos quienes aseguran que sí comadre, que supuestamente esta relación sí existió y que esa sería la razón por la cual, cuando se dio a conocer la verdad del clan Trevi Andrade, Patty se dedicó a tirarles duro y macizo a Andrade y a Gloria Trevi. ¿Usted qué piensa, comadre? ¿Cree que sea cierto que solamente haya sido un simple rumor? Es una mujer despechada porque Patty anduvo con Sergio Andrade a escondidas de su esposo, es un cornudo, su esposo Álvaro Dávila, y cuando anduvo con él fue... Pero otra, que por ardida se le fue duro y directo, fue la conductora Yolanda Andrade. Y es que supuestamente, ella tuvo una relación e incluso, por palabras de ella, se casó con la actriz Verónica Castro. ¿Pero por qué se dice que quedó ardida? Y al dejarlos, algún día, un día, así, llorando... Bueno, pues resulta que la orientación de Verónica Castro siempre ha sido cuestionada por muchos y se dice que una de sus parejas fue la cantante Ana Gabriel, pero también se ha comentado que fue pareja de Yolanda Andrade, quien se dice que dio a conocer todo lo de su boda con la actriz y lo de su romance, porque estaba ardida por la ruptura que supuestamente se había llevado a cabo ya hace muchos años. Claro que la Vero salió demasiado enojada a limpiar su imagen y a decir que Yolanda Andrade estaba diciendo muchas mentiras y que jamás se habían casado. Claro que Vero dijo que ambas eran muy buenas amigas y que quería mucho a Yolanda, pero que después de lo que había salido a decir, no quería para nada a la conductora. Pero algo que nadie veía venir es que salieron a la luz unas fotografías en las cuales ambas famosas salían juntas y que muy probablemente esto podría confirmar lo que ya había dicho Yolanda Andrade. Mostraron una foto antigua donde aparece Castro y Yolanda Andrade felices en París frente a la icónica catedral de Notre Dame. Pero si tú creías que estos agarrones de greñas solo se daban ahora, estás equivocada comadre, pues supuestamente muchos actores y actrices de la época de oro terminaron del chongo de sus exparejas y terminaron ardidos con ellos. Pa' que veas comadre, que siempre se ha dado eso de que uno no termina nada bien con sus exparejas, y uno de ellos es Mario Moreno Cantinflas, quien supuestamente terminó bastante ardido con su expareja Miroslava Stern. Te explico comadre, se dice que esta bella actriz era la amante del comediante. Se dice incluso que él sería el trauma de la actriz checoslovaco-mexicana. También se dice que el rumor de que la bella actriz tiene otras preferencias amorosas fue hecho por el comediante. Y esos chismosos que siguen publicando porquería, nos han llenado de vergüenza. El cual, supuestamente ardido, se dedicó a circular que la actriz tenía otros gustos. Pero sería el mejor amigo de Miroslava, el productor y actor Ernesto Alonso, quien supuestamente diría que el rumor de la orientación de Miroslava había salido de la boca de Cantinflas. Y según dicen, él había dicho que el mimo de México, era un cobarde al expresarse así de su amiga, y peor aún, dejándola enamorada de él, sabiendo que no sería realmente correspondida. Comadre, esto sí está más fuerte. ¿Quién nos diría que el Cantinflas era más argüendero que mi tía Chelda? ¡Desgraciado! El Cantinflas pide que Miroslava la pongan de fea con lentes redondos. Bueno, ahí vemos el cartel de la película. Y ahí se puede ver también... Pero no, comadre, no era el único que quedó bastante molesto con su ex, pues supuestamente el charro cantor también quedó bastante enojado tras finalizar la relación con la también actriz Gloria Marín. Y es que ellos dos comenzaron, al igual que muchos, cuando el charro cantor se encontraba casado, y al parecer este no vio nada mal el ponerle los cuernos a su ex esposa con la actriz Gloria Marín. Se sabía que la actriz era la debilidad o el amor de la vida de Jorge Negrete. Se dice que ambos hicieron varias películas juntos, e incluso en ese inmenso amor que Jorge sentía por Gloria, trataron de tener hijos juntos, pero desgraciadamente Gloria perdía los embarazos. Fue ahí que Jorge adoptó a una niña que supuestamente sería hija de los dos, pero al parecer no fue así, pues la niña solo estuvo bajo el apellido de Gloria Marín. Pero eso no es todo, comadre, pues se rumoreaba que supuestamente Gloria Marín le puso los cuernos a Jorge Negrete. Y que en venganza, Jorge se casaría con la archienemiga de Gloria Marín, y se trataba de María Félix. Hay que recordar que después del romance que tuvo Jorge Negrete con Gloria Marín, se casó con la doña, y esta fue su última esposa, pues recordemos que no duraron mucho de casados cuando la calaca tocó a la puerta de Negrete y lo mandó con San Pedro. Por otra parte, también conocemos el problema que tuvo que enfrentar Flor Silvestre, a la cual conocemos por cierto como, la voz que acaricia. Y es que Flor Silvestre, antes de casarse con el inolvidable Antonio Aguilar, estuvo casada con Paco Malgesto. Se dice que Flor Silvestre se divorció del presentador porque sufría de violencia doméstica. Las malas lenguas aseguraron que Malgesto quedó muy pero muy ardido. Y que, la única solución que encontró para vengarse de la cantante, fue quitándole a sus hijos. Paco no dejaba que Flor viera a sus hijos y ésta tenía que verlos a escondidas, para que así el padre de ellos no se diera cuenta. Ahora comadre, como dato extra, se sabe que la cantante, también se separó del presentador porque le puso los cuernos con su propia hermana. Ajá comadre. Se dice que una de las queridas de Malgesto era nada más y nada menos que la prieta linda. Muchos aseguraban, que no es la única cantante que tuvo que ser separada de sus hijos, gracias a una espareja ardida, y esta misma historia, como si fuera de Javiyu, la vivió la leona dormida. Y es que, como recordamos, Lupita de Alesio estuvo casada con el actor Jorge Vargas, con el cual procreó a sus hijos e incluso estuvieron juntos durante largo tiempo. Pero supuestamente al parecer, igual que Flor Silvestre, Lupita sufría de abusos, y cansada de esos malos tratos, se separó de su esposo. Pero no contaba comadre, con que su espareja, enojado y muy ardido, decidiera darle en donde más le doliera. Y fue ahí, que decidió quitarle a sus hijos, para que así la leona dormida sufriera por no tener cerca a sus pequeños. Ahora que ya vamos entendiendo que los hijos pueden ser un arma para vengarse de sus parejas, recordemos también a la actriz Marjorie de Sousa, quien esperaba la dulce llegada de su bebé al lado de su pareja, Julian Hill. Según se ha dicho, ellos dos terminaron del chongo luego de que Julian pasara tiempo con sus hijos, quienes eran de un matrimonio anterior. Se rumora que el enojo fue tal por parte de la actriz, que incluso hoy en día, no deja que Julian esté cerca de su hijo. Claro que también Julian la regó, cuando supuestamente, enojado, dijo que el bebé no era de él, y obviamente esto hizo enfurecer aún más a Marjorie. Pero yo creo, que los que sin duda alguna, se llevan la corona de este listado son nada más y nada menos que Victoria Rufo y Eugenio Derbez. Pues resulta y resalta, que en aquellos ayeres, Eugenio tenía una pareja, la cual era la madre de Darger Derbez, y aparte sostenía una relación con la actriz Victoria Rufo. Y en ese momento, ambas quedaron embarazadas. Pero aparte de eso, se dice que Eugenio montó una boda falsa, y por supuesto que esta broma, no le gustó para nada a la actriz. Desde ese momento, se dijo que la actriz no soportaba para nada la idea de tener cerca al padre de su chipayate. Y este coraje ha durado incluso hasta el día de hoy. El mismo José Eduardo Derbez, se ríe de la idea de que sus padres no se lleven para nada bien. En más de una ocasión, ha entrevistado a sus padres para saber qué es lo que opina uno del otro, y está de más decir que Victoria Rufo, no tiene nada de filtro al hablar de Eugenio Derbez. Tic-tac-toe, en tu cara. Eugenio Derbez, ¿qué preguntas le harías? Pregúnteme, Pregúnteme. Y en el segundo lugar dejaremos a Araceli Arámbula y a Luis Miguel, también conocido como el Rey Cucaracho. Aunque en su momento la relación de ambos parecía ser de cuento de hadas, en donde los dos se amaban e incluso procrearon a dos pequeños. Esa idea de ser la familia ideal se fue desbaratando y ambos decidieron cortar por lo sano. Después de la ruptura, Araceli ha dado a conocer que Luis Miguel es peor que Luis Rey, pues al parecer no tiene ni la más mínima intención de hacerse cargo de sus hijos. Te debería darte vergüenza. Se ha dicho que no manda nada para la pensión alimenticia de los niños y que esta sería una de las muchas razones por las cuales Araceli Arámbula va más allá del ardor y no puede ni verlo en pintura. Y hasta aquí con este video, comadre. ¿Qué te parecieron estas historias de los exardidos? ¿Te identificaste con alguno de ellos? ¿Cuál de todas estas historias te sorprendió más? ¿Cuál de ellos crees que se pasó más con su expareja? Déjanos saber tu opinión aquí en la cajita de los comentarios. Ustedes pueden salir de cualquier muchacho. También, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita de las notificaciones para que así seas de los primeros en ver nuestros próximos videos. Además, si te ha gustado, te agradecemos si nos regalas un me gusta. Nos vemos en la próxima.